Música 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 Entonces si creas las extrañas cosas De tus ojos Tal vez que es hombre Yo estoy tranquila Por tu encuentro En tu espíritu Las vengas a amar Música 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 Cambiaste, también contaste aquella fecha En la vida de la ciudad venía Patricería como una ofensa Hace que mi amor cambiaste También contaste aquella fecha En la vida de la ciudad venía Te imaginaste que si no te veías Patricería como una ofensa Y te dios tu amor En las ventanas, en las ventanas, en las ventanas Te dios como la bestia sobre La ventanas nuevas de la tierra Y las rojas tienen marcadas O nuestros cambios